bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este vídeo tutorial os vamos a enseñar a cómo hacer una textura sin les o sea sin texturas sin costuras en blender para ello vamos a utilizar el compositing entonces una vez que abramos el compositing vamos a con mayúsculas a crear un nodo de imagen donde vamos a elegir la imagen que queremos hacer que sea una textura sin les entonces lo primero que vamos a hacer es para que sea textura sin les todas las zonas tienen que tener aproximadamente la misma como decirlo saturación entonces lo que vamos a hacer es mezclar esta textura con otra textura desaturada y con los colores invertidos para que todo tenga más o menos la misma la misma saturación y luego vamos a corregir los colores para que no haya colores que destaquen unos sobre otros entonces con mayúsculas a buscamos en color está en ver vamos a invertir los colores vemos lo que pasa mayúsculas a le vamos a añadir un nodo en color pues saturación balú y aquí lo que vamos a hacer la saturación la vamos a bajar a cero para desaturarla completamente como hemos dicho ahora con mayúsculas a vamos a buscar un filtro que es el mix y vamos a combinarlo con la imagen original aquí en vez de mix lo que vamos a poner es soft light vale y con esto nosotros tendríamos una imagen en principio desaturada que podríamos utilizar para hacer como simples en principio pero que nos falta los colores hay colores demasiados colores que destacan que cuando esto lo convertamos en una textura sin les pues se va a notar la repetición entonces para que no se nota hacemos mayúsculas a y buscamos en color ue correcto este nodo es un nodo bastante curioso con el cual nosotros podemos por ciento bajaron los colores o subirlos etcétera entonces lo que vamos a hacer es bajar los verdes que son los que más destacan para que más o menos pues no destaquen tanto eso en nuestro caso esto podría ser vale o podremos hacerlo por arriba también si queremos hacemos que lo que más destaque sea esto y que el resto pues pero que tenga más o menos un color parecido y diréis bueno es que esta esquina bueno eso luego lo vamos a corregir pero sí que sería conveniente vale fijaros el color más o menos que quede todo el color igualado podríamos decir imaginemos que queremos hacerlo así normalmente se hace al contrario se desatura hacia abajo vale vamos a ver más o menos bueno una vez que tenemos eso no venimos aquí al v editor en inglés y grabamos con una copia y una vez que ya la tenemos grabada ahora lo que vamos a hacer es usar casi exclusivamente el v editor vale v image editor entonces vamos a quitar esto y vamos a crear una nueva textura esa nueva textura pradera 1024 por 1024 vale va a ser esta nos vamos a ir aquí a donde pone texturas y en texturas vamos a ver que la única textura que hay es esta de aquí texturas texturas solo está bruce y en bruce solo tenemos test así que en test hacemos esto y ahora vamos aquí a abrir perdón pradera no tiene nada pradera pues vamos a abrir aquí y vamos a buscar nuestra pradera simples que esta era la que queríamos nosotros vale ahora vamos a pasar al modo de pine en este modo de pine apretamos la T para que nos aparezca este menú elegimos aquí hay varios test draw en test draw string a tope esto lo podemos hacer más grande o más pequeño según queramos y en texture como veis tenemos ya nuestra textura si no apretamos con el botón izquierdo y elegimos la que queremos vale esto en vez de en tile lo vamos a poner en stencil aunque en tile está bien y con eso ya vemos la imagen de fondo que hay que esta imagen de fondo la queremos más pequeña porque la verdad es que así lo que vamos a hacer es pintar con esto vale como veis pero 1024 1024 eso es demasiado entonces lo que vamos a hacer en tamaño es hacer que aparezcan dos texturas en la x dos texturas en la y dos texturas en la zeta aquí de manera pues bueno que sea un poquito más pequeño vale y con esto nosotros podemos acercarnos como veis o alejarnos vale pero ya sale algo más pequeño con el botón central del ratón nos podemos mover por esta textura vale vamos a hacer que a lo largo de la y aparezcan imaginemos no a lo largo de la x a ver qué pasa si le pongo 5 bueno simplemente que va a salir un poco deformada bueno la x no me hace mucho vale bueno cuando tenemos esto aquí ahora me va a faltar en habilitar dos opciones una opción es en tealing fijaros si yo aquí pinto así se queda aquí pero no me viene por aquí yo en tealing aplico la x y la y para que para que los bordes fijaros cuando haga esto se copia este borde y cuando haga esto se copia ese borde con el botón central del ratón como hemos dicho me voy para abajo y voy a hacer esto vale fijaros que voy a tener un problema con esto de aquí pero voy moviendo con el botón central del ratón de manera no cambiéis el zoom porque como cambiamos el zoom no fastidia vale me vengo aquí por ejemplo voy a ir haciendo y pintando esto de manera que no me pille cosas como la línea esa de corte vale fijaros aquí es muy importante sobre todo que esto esté como toque como podéis ver esto no está como toque vamos a ver aquí vale así ya parece que se está acercando un poco más a lo que yo quiero vale aquí podemos hacer lo mismo así y ahora haciendo esto hacer lo mismo por este lateral con lo cual ya tengo una textura completamente sin less vale una vez que tengo esa textura sin less me voy imagen voy a grabar esta textura sin less justamente en pradera por eso la he creado y aquí esta textura la he creado para poder pintar encima de pradera entonces grabo la imagen pradera grabar con una copia y digo ya pradera sin less 2 por ejemplo o real vale y con eso tengo una imagen 1024 por 1024 donde tengo ya la imagen sin less que yo quiero bueno espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo rápido y falta una opción que no hemos visto que ahora os voy a decir vale la opción que me falta por ver es si apretamos aquí la tecla N en display pone repeat que quiere decir con repeat quitamos la N pues simplemente que como vais a ver se va a repetir mi textura de manera que voy a poder ver donde está o donde deja de estar mi textura fijaros la tengo aquí y con esto puedo de alguna manera correrla para elegir donde quiero que donde quiero pintar o no quiero pintar y con la ruleta del ratón pues acercarlo o alejarlo tanto como quiera que quiere decir esto que en mi textura que es esta yo lo puedo pintar a una escala con un zoom muy grande o con un zoom muy pequeño según como pinte pues me va a salir mi imagen de 1024 por 1024 entonces bueno con eso ya lo tengo todo y ya lo único que faltaría es aplicar esto a un objeto y comprobar que realmente no tengo textura ni tengo nada raro entonces bueno pues podemos por ejemplo aplicarlo a esto y ver a ver que tal nos queda creamos un nuevo material bueno el que tiene no nos vamos a complicar vale una vez que estamos aquí nos vamos al material que queríamos un material usar nodos en el material blender cycles para que no haya problemas y aquí en el material le tenemos que decir que queremos que sea un material bueno quitamos el material y creamos uno nuevo ya está vale y ahora vamos a aplicarle aquí color texture y más texture y aquí el que se llama pradera no está porque no lo hemos utilizado así que lo buscamos es el que hemos grabado al final vale pradera sin les real vale y una vez que hacemos eso mayúsculas a y le vamos a decir en texture coordinates que lo aplique según el object y nada y con eso vamos a ver que tal nos queda vale bueno en este caso pues tendríamos que mirar porque a lo largo de cierto eje pues no se reparte como toca pero bueno si tenemos aquí y esto que era lo que quería hacer yo ahora así en la iluminación en el mundo usar nodos vale y en el mundo un poco de ambient oclusión vale pues con esto ya tendríamos un poco lo que queremos bueno una vez que he corregido algunas cosas que teníamos en los nodos pues ya nos queda esta textura como podéis ver aquí lo tengo como veis aquí sí que hay como un patrón que se que se repite un poco pero todo eso lo podemos quitar como hemos dicho simplemente viendo donde se repite ese patrón movemos esto a una parte y pintamos por encima y con eso quitaríamos esa parte del patrón o imaginemos que este negro creemos que se repite lo llevamos a otro sitio donde no haya negro y pintamos encima vale de manera que eliminamos esas partes vale bueno pues una vez que hemos hecho esto pues el resto de textura se va a hacer igual ya depende del cuidado que le pongamos o dejemos de poner en ciertas partes vale bueno pues nada un saludo y hasta el próximo vídeo espero que os haya parecido interesante y os haya gustado y por supuesto que os sea útil hasta luego